Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estoy muy feliz porque quiero mostrarles este interesante videojuego. Es un videojuego español, más específicamente de la zona de Bilbao, norte de España, región histórica vasca si no estoy mal. Y este juego se llama Idea, desarrollado por la empresa TLR Games. ¿Y de qué se trata Idea? Es un juego sobre descubrir y compartir. Explora hermosos paisajes, recorre autopistas y tropieza con casas de campo acogedoras y contenedores de basura abandonados. Ayude a sus ideas a encontrar su camino y compártalas con el mundo cuando se detengan, antes de comenzar su viaje de nuevo. Tengo entendido que este juego va a salir para marzo de este año, entonces pues ahí ya tenemos como, lo tenemos cerquita, ¿no? Por aquí se puede jugar en inglés, japonés y español. Y por acá nos dan como tutorial, dice, bienvenido a Idea, encuentra a alguien que inspirar a través de los niveles de video. Piérdete en este pequeño mundo con gráficos reales, captados por drones en el norte de Europa. O sea, esto que vemos aquí ahorita, esto, 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 fue captado con drones. Entonces imagínense lo maravilloso que va a ser esto, porque es como si pasearas por un video, por una fotografía, no sé cómo decirlo, del norte de Europa. Temporizadores, dice, hay dos maneras por las que tu partida puede terminar. Primera, el tiempo de la melodía que te acompaña termina y por lo tanto tu viaje ha terminado. Ah, ok, la música determina si el viaje termina. O sea, cuando se termine la música, bailas. Ya, se termina. O la segunda es el tiempo que se te permite para estar en el nivel, que se reinicia en cada clip. O sea, por el tiempo del nivel o por el tiempo de la música, ¿sí? Fin del juego. Si se cumple una de estas dos condiciones, no habrás alcanzado uno de los finales del juego. Pero podrás dejar un mensaje en esta zona que podrán ver futuros jugadores. Ay, qué interesante. Eso me hace recordar... No sé si es Dark Souls. O qué juego de estos. O si es el Elden. En donde uno iba avanzando y podía dejar como mensajes a otros jugadores como... Aquí hay un hueco. O aquí te puedes caer. O adelante hay un monstruo. Y como que los otros jugadores podían prepararse para lo que venía. Y así evitar pues la muerte. O evitar perderse. O saber que este no era el camino. O bueno. Entonces me parece interesante porque... Pues porque otros se van a poder ayudar para pasar el juego. Entonces vamos a darle a ver. Dice, fin del juego. ¿Podrás dejar un mensaje y elegir una imagen que represente tu idea? Ah, una imagen. Miren. Por ejemplo, digamos, esta persona... Pues no sé cómo... Bueno, no sé. Alguien obstruye el camino. El celular. Esto... Objeto encontrado. Yo qué sé. Y aquí escribo la idea. Como... Llámame. Movimiento. Idea es un juego tranquilo. Pero puedes interactuar con tu idea. Hasta tres veces por nivel tocando la pantalla. Para producir una onda que empuje a tu idea. Si la golpeas, será impulsada hacia el lugar donde golpeó la onda. Y seducirá un bote de tu cursor. O sea, yo coloco el cursor. Y la impulso. O sea, le doy clic y ¡pum! Se desaparece. Esa parte no la entendí. Bueno, vamos a ver. Golpea la bola tres veces con tu cursor. Ok. Aquí le doy tres veces. Ah, entiendo. Entre más la golpee, pues ella se impulsa más, ¿no? Ok. Medio la entendí. Golpea cuatro coches. Pues toca así, golpearla así, ¿no? Para que ella golpee el cuarto coche. Sí, así es como me lo están explicando o como es la cosa. A lo largo del viaje puedes encontrar botes extra permanentes para tus partidas, representados por una imagen en forma de cursor y un signo más. Una vez recogido, aparecerá una nueva barrita en tu cursor que representa un bote extra. Encuentra mensajes de otros jugadores alrededor del mapa. Esto me parece divertido porque se convierte como en un juego colaborativo. Si pasas por él, podrás leer sus mensajes en el menú principal, además de desbloquear nuevos íconos para usar en tus próximas ideas. Oiga, qué genial. El objeto de idea es, además de pasar un buen rato, llegar a los siete finales distintos que hay repartidos por todo el juego. Los verás representados así. Estos son los siete finales. Es hora. Con toda esta base de conocimiento ya estás listo para tu viaje. Disfruta de las vistas, relájate, pero ten cuidado con los temporizadores. Claro, el mapa tiene diferentes caminos y cada camino pues es un final, ¿no? Entonces, pues démoslo empezar. O sea que con el control parece que no puedo usarlo, parece que es full con el mouse, entonces vamos a darle. Bueno, esta es nuestra idea. ¿Qué pasó? ¿Cómo que ya la embarré? ¿Ya empecé mal? Ah, no, ya, ya, tranquilos. Primer paseo. Bienvenido al mundo de los... ¿What? ¿Algo la golpeó? Espere, espere, espere. Cuidado, que el tiempo se acaba. Rápido, 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 porque es que el tiempo es recorto. Ah, cada nivel tiene su tiempo. Bota, bota, has botado la bola diez veces. Ah, es como un, es como un algo que obtuve. Ya no la puedo golpear más. Ya, así es como ya quedó. Pero no veo mensajes. ¿Será que yo soy el único que hasta el momento ha jugado esta vaina? Un último bote. Oiga, está maravilloso esto porque es que son escenarios reales. Miren, un botadero de, como de basura. Volví, volví, volví aquí. Chuga contra cualquier cosa cien veces, dice. Pero no encuentro el final. Tengo que ir a uno de los finales, ¿no? Otra vez volví al botadero de basura. A ver si podemos irnos por otro lado. Uy, me sacaron de acá. Me metí acá, me engarché. Ahí se nos va a acabar el tiempo. Otra vez volvimos al roundabout. A ver si podemos ir por acá. Ah, es que va girando. Mandémoslo por acá. Espere, quiero mandarlo hacia allá. Eso. No. Ay, yo quería que se fuera por acá, por este caminito. Me pregunta, ¿los carros lo pueden golpear? O no. A ver, mandémoslo. No lo dejemos que se caiga. Sino que... Ah, sí, los carros lo pueden golpear. Ya me acordé que sí. Ah, esta parte es lo mismo otra vez. Está complicado. Parece como si jugáramos pinball. No lo dejemos caer. No lo dejemos caer. No lo dejemos caer. Eso. Oh, y golpeamos un camión. A ver, otra vez vuelve. Otra vez golpeó el camión. Se devolvió. Vamos, vamos. Tú puedes. No. No golpee el camión. Ah, bueno. Sí, lo rebotamos desde acá. Para que salga. Oiga, caray. Se va a acabar la música y no he logrado el juego. Pasar el juego. Bueno, a ver si no este nos golpea. ¡Tenga! Ah, ahí volvimos otra vez. Ah, ahí volvimos otra vez. Bueno, pues vámonos por acá. A ver qué. Sí, ¿será que nos podemos caer por acá? Ah, ahí no. Quiero... Quiero... Quiero ver a ver si puedo saltar por acá. Él siempre me empuja. Este siempre me empuja. Caray. Y aquí siempre el tiempo es corto. A ver. Claro, ahora entiendo por qué el juego intenta hacer esto de ideas. Es que básicamente... Si... Si tú no encuentras el camino, alguien te va a decir, mire, por acá láncese por este lado. Por aquí láncese por este otro. ¿Sí me entienden? Porque yo nada que logro... A ver, esperemos a que pase el carro. Es lo que quiero. Rápido, carrito. Pasa, 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 pasa. Pasa que necesito rebotar. Ay, no. La embarré. Creo que ya perdí. Perdí. Me morí. Tu idea no ha llegado, pero puedes ayudar a otras personas en el futuro o a usted mismo. A ver. Buscar forma de ir por el camino de arriba. Vamos a darle guardar idea. ¿Desea iniciar un nuevo viaje o volver a casa? ¿Nuevo viaje o volver a casa? No, pues nuevo viaje, ¿no? O casa que era. No entendí. Casa era como el menú principal, ¿no? Por ejemplo, miren. Esta parte, ¿cómo logro llegar ahí? Tendría que volverme, ¿no? Ay, me morí. Me morí. Ay, quedé atrapado. Quedé atrapado ahí. Gasté los tres rebotes. Bueno, acá no le vamos a saltar, saltar a la idea. Nuevo viaje otra vez. A ver, de nuevo. A ver, dejémoslo caer por acá. A ver, dejémoslo caer por acá. Pero llevémoslo para arriba. Ah, no alcancé a usar la suficiente fuerza para llevármelo para arriba. No, se va a atrapar acá. Oh, se quedó de nuevo atrapado. No. Se perdió otra vez la oportunidad. A ver, saltar. Nuevo viaje. Quiero ver si puedo avanzar algo. O sea, llegar a un final, a un posible final. Si es que lo hay, porque el juego está en su base. Ay, cuidado que me lo golpeaba demasiado. Eso, eso era lo que yo quería. No. Eso era lo que yo quería. Pasarme por otro lado. Wow, ¿este basurero qué? Oh. Volví a runabout. Pero no veo más camino. No, por acá no. Voy a separar. Eso. Ay, volví a golpear el camión. Vamos para arriba. Eso. No puedo evitar ese camión. Ay, madre. A ver. Oiga, no, mi idea no está aquí. Mi idea no está aquí. La que yo había planteado originalmente. No, ya la embarré otra vez. Uy, a menos que se vuelva me salvará la vida. La golpea una bici. Sí. Eso. Eso era lo que quería pasar por este otro camino. What? Otra vez al runabout. Caray. Entonces, ¿por dónde puedo? Bueno, parece que lo que nos quiere mostrar la demo es como los principios del juego. Pero exactamente no podemos acceder a ninguno de los posibles finales. Es lo que en este momento yo creo y entiendo así. Porque es que no veo, por el momento, más opción de camino. A menos que yo esté haciendo mal la ejecución de estas partes del juego. Pero no, no pareciera. Y tampoco mi idea pareció la que yo había dejado acá. Yo había dejado acá una idea. Entonces no entiendo. Sí, parece que por el momento solo me deja todo conectar al runabout. Porque no veo... No veo otros caminos. Opciones de caminos. ¿O será es que yo soy el que no estoy haciendo bien acá esto? Porque podría rebotarlo. Es que está complicado. Porque aquí no me lo dejan pasar. Esta maquinita es la que es un... O sea, yo quisiera mandarlo, por ejemplo, por este camino. Ay, no. Me tocó volverla. A ver si por acá... Se volvió. Otra vez volvió. Sí, sí, sí. Es que acabó el visionario al runabout. No, no puedo elevarla. Eso es lo que quería era... Mandarla para arriba. Sí, creo que... Lo que muestra el juego en la demo es más cómo sería el juego. Porque... Sí, todavía no se pueden plasmar en verdad las ideas. No se pueden ver las de otros jugadores. Ni la mía. O sea, yo no puedo ver mi propia idea. Porque me voy a entender que, por supuesto, esa parte todavía no se ha implementado. O por lo menos en la demo, pues no tendría como ningún sentido, ¿no? Ahí se terminó. Se acabó. Esta vez se acabó. Fue por la canción. Esto... Bueno, saltar. Hogar. Sí, efectivamente. Acá nos manda como al principio. Miren, incluso las ideas que yo hice no salen. Miren, yo le doy acá en mías y no sale la que yo hice. Ah, por darle muchas veces a click a mía, me salió un logro que hice. Ah, te gustas mucho. En logros. ¿Los logros sí me salen? No, tampoco. Los que logré. Sí, creo que... No, tampoco. ¿Los logros que hice ahorita? El de narcisista sí se guardó, pero los otros no. El de chocar cien veces. Bueno. Cosas, ¿no? Ah, y estos son los íconos que puedo coleccionar. Hay bastantes. Pues bueno, amigos. Ese es como los principios de idea. De pronto me hubiera gustado que la demo tuviera un poquito más de cositas en la parte de que parece que no se registran las ideas por el momento. Y los logros tampoco. Esto, pero bueno, o sea, la propuesta del juego sí es muy interesante. Ojalá el mapa llegue a ser muy grande. Bueno, tampoco, extremadamente grande, pero sí lo suficiente como para que dé para muchos caminos y muchos formatos de llegar a un punto. Y tomando en cuenta que son siete finales, pues que la gente comparta muchas ideas de cómo llegar a tal, de cómo este camino te conduce a tal, me gustaría, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue idea. Una propuesta muy interesante. Además, usando imágenes reales captadas por dron y usándolas para que interactúe con el elemento que es la idea, la bolita esta. Con unas mecánicas, pues, simples, sencillas, full click and point. Y estrategia también, un poquito de estrategia, puzzle. Bueno, de verdad, interesante. Esperamos a ver qué más nos muestran más adelante pronto en otro gameplay sobre el juego. Y bueno, amigos, eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.